Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Nos quedamos pensando y decimos hasta dónde estaba llegando el mundo, qué está pasando en el mundo. Estamos en una época en la que los sucesos, digamos, terroristas, por llamarlos de alguna manera, se están sucediendo por gran parte del mundo. Prácticamente raro es el día que no tenemos noticias de algún tipo de atentado, camiones que arrollan uno u otro sitio, coches. En esta ocasión ha sido durante, digamos, la celebración de un concierto de la artista Ariana Grande. En Manchester se estaba celebrando, digamos, este concierto y al parecer no ha sido dentro, digamos, de las instalaciones del Manchester Arena que era donde se estaba celebrando, sino, digamos, en las cercanías, en el exterior, digamos, de este recinto. Poco se sabe, digamos, del atentado en sí, por llamarlo de alguna manera, ya digo. Pero lo que sí llama la atención es eso, que prácticamente todos los días tenemos noticias de algún tipo de suceso relacionado. Las noticias en la red pronto, enseguida, salen siempre noticias de, bueno, de que han sido uno u otro atentado de falsa bandera. Por otro lado, los que dicen todo lo contrario, que se trata, digamos, de esa, bueno, esa especie de conspiración del Estado Islámico, el ISIS. Ya digo que hay mucha información, siempre ya sabéis que hay dos caras para cualquier cosa, para cualquier noticia, para cualquier suceso, para cualquier historia que podamos, bueno, hablar, debatir sobre ella. Siempre va a haber los que piensan de una manera y los que piensan todo lo contrario. Pero lo que sí está pasando es que, entre unos y otros, nos están llevando al mundo, bueno, al mundo del miedo, al mundo en el que prácticamente muchas personas se dejan llevar por ese miedo y casi admiten, bueno, como dije por ahí en uno de los pocos vídeos que tengo sobre estos temas en el canal, nos están llevando prácticamente a un estado de sitio, a un, bueno, a una ley marcial en la que prácticamente, bueno, seremos todos, digamos, presuntos terroristas. Se nos podrá tratar en cualquier sitio por los, digamos, por las instituciones que supuestamente vergan por nuestra seguridad como terroristas. Prácticamente es a lo que se nos está llevando. Registros en todos sitios, por todas partes, por cualquier motivo. Ya digo que, tanto si nos ponemos del lado de los que opinan que todos los sucesos son, digamos, de falsa bandera, incluso, los que son de esta opinión, pues bueno, señalan que incluso ese ISIS sería, eso, una organización creada también como de falsa bandera. No es raro advertir, sobre todo hoy en día en la red, digamos, información sobre sucesos que han sucedido a lo largo de la historia y que luego se han desclasificado por uno u otro gobierno, el múltiples gobierno del mundo, como que, bueno, hicieron, digamos, eso. Una especie de actor de falsa bandera para, bueno, hacer una especie de guerra sucia o guerra fría contra uno u otro, digamos, país del que se quería conseguir algo o con el que se estaba, digamos, de alguna manera en guerra. Ya digo que todo es cuestión de opiniones, todo es cuestión de la conciencia, o sea, el conocimiento que tenga a todos los niveles una u otra persona sobre distintos sucesos, pasados, en distintas, ya digo, causas, guerras y demás para ver que todo es posible. Pero ya digo, lo que sí es verdad es que, como siempre digo, tanto aquellos que guían, digamos, la sociedad mundial, a esa sociedad del miedo, sean unos u sean otros, simplemente son unos poquitos que, eso, nos arrean como a un ganado, quizás en estampida unos contra otros para que nos autodestruyamos. El mundo se está empezando a autodestruir y solo un cambio de conciencia global en las personas que no se dejen embaucar por una u otra cosa, en las personas que dejen de tener miedo a enfrentarse, digamos, a las noticias oficiales en cada sitio y busquen un poquito más allá. Empiecen a relacionar sucesos habidos antes y de los que hoy, digamos, suceden. Quizá un cambio de conciencia global nos lleve a las personas a mirar, bueno, con los ojos bien abiertos a esos que nos guían a las guerras, a esos que nos guían a los enfrentamientos, ya sea por política, ya sea por religión, ya sea por cualquier motivo, pero en realidad, los que se trata en todos estos asuntos es una guerra de poder, una guerra entre unos pocos que tienen el poder en un sitio y otros que lo tienen en otro, o unos que tienen mucho y otros que quieren coger un poco. Corea, el otro día en el directo me preguntaba, ¿y por Corea? ¿por Venezuela? Daros cuenta que en todos los sitios sucede exactamente lo mismo. Unos poquitos hacen lo que sea, no les importa nada uno u otro pueblo, una u otra sociedad, simplemente quieren, buscan estar arriba en el poder. Todo es una conspiración, todo es un entramado para esclavizar al mundo por parte de quizá dos bandos que, como siempre digo, quizá sean dos extremos de una misma cosa, de ese mal que asola al mundo, de ese mal que es, digamos, el poder que tienen algunos personajes de controlar a las masas por distintos medios. Ya, por ejemplo, si nos vamos a esa doctrina gobeliana, a esa mentira repetida mil veces que se convierte en verdad, quizá, ya digo, tanto desde un bando como desde otro, tanto desde, bueno, los de allí como los de aquí. hay unos poquitos que son los que nos llevan a todas estas situaciones, quizá unos poquitos y unos poquitos fanáticos o bueno, sicarios en venta que hacen uno u otro eso, acto, por decirlo de alguna manera. Luego ya sabemos que, bueno, como bien dijo una persona que quiero mucho, bueno, mi padre alguna vez, en una ocasión, en una, bueno, en una especie de disputa entre personas que se echaban el uno al otro la culpa y sabiamente dijo nunca, nada, depende de uno solo de que hay dos discutiendo. Siempre hay un origen que los lleva a enfrentarse, siempre hay un origen en un lado y siempre hay un origen en otro, pero siempre tiene que coincidir eso, las ganas de enfrentarse cada acto de los que suceden en quién son digamos los más interesados en que todos esos actos se sucedan, quién son aquellos que están a salvo de cualquier tipo de acto de este tipo y quiénes somos los que estamos siempre, bueno, con el culo al aire esos que empezamos a tener miedo y a pedir lo que os digo más más seguridad más rejas que nos encierren ya os digo quizá eso de los muros está esparcido de muchas formas y bueno muchachos creo que ya sabéis que no me gusta hablar mucho de todos estos temas porque en realidad todos estos temas lo que infunden es eso al miedo al eso al estar en un mundo inseguro al estar en un mundo infeliz al convertir esta pizarra en blanco en un auténtico infierno ya sabéis unos empiezan a hacer unos pintarrajos en esa pizarra otros los siguen unos a unos y otros a otros y al final luego pues que queréis que se os diga se llega a un gran galimatías en esa pizarra en la que todo es confusión nadie sabe quién es quién nadie sabe quién es el malo y quién es el bueno por decirlo de alguna manera pero sí sabemos quién son los posibles beneficiados siempre en cada conflicto en cada guerra y quién son siempre los perjudicados siempre somos los mismos muchachos los perjudicados siempre somos el pueblo de uno u otro sitio los que promueven las guerras casi siempre bueno están bien a salvo la mayoría de las veces y bueno muchachos como os digo aunque no me gusta mucho hablar de todos estos temas pues bueno hoy he creído conveniente hacer este tipo de comentarios y ofreceros para ver que no podemos estar todos los días siguiendo estas noticias eso llenándonos de miedo y creyendo que por muchas rejas que pongamos cada vez vamos a estar más seguros porque bueno en realidad al final lo que vamos a estar cada uno en una bonita y lujosa celda de la que nos vamos a proteger del exterior tanto para que entren como para que salgamos vamos a perder del todo quizás esa libertad que no es innata quizás esa libertad que somos ese libre albedrío esa conciencia que respetando todo y todo podría crear eso un paraíso en este infierno que está a punto de concluir y bueno muchachos para no alargarme más con este tema lo que os digo siempre que somos uno que soy otro un paraíso